Bueno, estamos con también Caffarela, dueño de este hermoso lugar. Bueno, comentanos cómo fue esto de empezar esta idea acá de lo que vendría a ser esta cena soleada. Bahamas es fanático de Racing. Acá se hizo el libro del Turco García, donde acá arrancó esa situación y después se festejó lo que es la Supercopa. Hace tres años que Bahamas particularmente es mío y nada, cuando uno es fanático pone todo. Me dijeron que querían hacer una cena benéfica para los nenes, que la verdad que te rompen el corazón cuando uno a tu nene le das absolutamente todo y hay nenes que no tienen nada, pobrecitos. Y la verdad que me sumé a eso, me sumé a hacer el bien. ¿Qué significa para vos ver a Racing en tu lugar, en tu casa? Me encanta que Racing venga a mi casa, me encanta recibirlos. Creo que el color más lindo es blanco y celeste, así que olvídate. Mientras que sea blanco y celeste, que sea de Racing, vamos para adelante, invitamos a todos. El tener una necesidad es lo que suma a uno. Y todo lo que venga de Racing y que venga para sumar y que venga para hacer el bien, bienvenido sea. ¿Cuál sería uno de tus proyectos a futuro que vos digas, me encantaría poder hacer esto con el club? Mirá, si Dios quiere me sale otro restaurante dentro de poco y me encantaría que otra vez, que no llenemos este solo, que llenemos este y otro más. Así que imaginate que es lo que quiero hacer, mientras que sea para el beneficio de personas, vamos para adelante. Tomame la palabra que si Racing necesita de mi buena voluntad y de mis ganas de ayudar, lo voy a contar con eso.